Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, sean todos y todas a País al Día. Recuerden, este es el único programa de la televisión de toda la República Dominicana que tiene un objetivo principal, que usted llegue a tener su casa, su apartamento, su techo propio. Por eso siempre decimos, con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Gracias de corazón a las personas que nos siguen de todas partes del mundo, a nuestros amigos de allá de los Estados Unidos, a los de América del Sur, de Europa, a los dominicanos de aquí, los que viven en la tierra del merengue. Todos son dominicanos, pero unos están fuera de nuestro país. Entonces, gracias de corazón. Recuerden, suscribirse a mi canal de YouTube. Escriben mi nombre en YouTube, lo buscan como César Fragoso, y así van a encontrar este programa, los anteriores y todas las informaciones que siempre les damos en el mundo de los bienes raíces. Ya saben, César Fragoso es mi nombre, lo buscan en YouTube, se suscriben, y así van a poder ver este programa, que sale todos los domingos de 11 a 12 del día en este su canal 6, el Canal del Sol. El programa de hoy yo quiero dedicarlo al Distrito Nacional. Ustedes recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando del área de la Jacobo Masluta. Para mí, sin lugar a dudas, la mejor zona para invertir en bienes raíces en la actualidad, el área de la Jacobo Masluta. ¿Por qué les digo eso? Porque esa zona está tomando valor hoy en día. Es una zona donde lo que aquí en el Distrito Nacional cuesta 10, por decir un número, allá todavía cuesta 3, por ejemplo. Pero dentro de un tiempo no muy lejano, allá también va a costar 10, lo que hoy cuesta 3. Entonces, es oportuno invertir hoy en día en esa zona porque está tomando mucho valor. En este instante, yo me encuentro en el Distrito Nacional, específicamente en el área de Piantini. Y de aquí me voy a mover a otras áreas del Distrito Nacional para mostrarles apartamentos que tengo en venta en el Distrito Nacional en lugares que ya tienen un valor que han tomado con el paso de los años y que todavía siguen tomando valor. Por ejemplo, Piantini es una zona que tiene un valor elevado. Aquí a mi izquierda se está construyendo una torre que veo que se llama Torre Armonía de Piantini. Ahí al frente, si ustedes se fijan en el frente, ahí se está construyendo otra torre y eso que vemos, ese edificio azul enorme que está ahí es Acrópolis. Entonces, yo voy saliendo de aquí desde Acrópolis en Piantini a mostrarles el Evaristo Morales que está al cruzar la Winston Churchill, apartamentos que yo tengo en venta en el Evaristo Morales. Fíjense, este es Piantini, ahí vemos el edificio de la Universal de Seguros y esta zona, esta zona del Distrito Nacional es una zona excelente que todavía está en crecimiento habitacional. Las casas que hay por aquí, pues, se destruyen para construir edificios. Algunos de ustedes que quieren comprarse una casa, yo siempre les digo que las casas son mucho más caras que los apartamentos y la razón es que las casas se destruyen para hacer edificios, porque ya hemos visto que en un solar, donde se construye una casa, se puede hacer una torre. Entonces, si usted tiene esa casa, usted es millonario. Si usted la quiere comprar, usted tiene que pagar millones por ella, porque ya en toda esta zona del Distrito Nacional y en muchos lugares ya del Gran Santo Domingo, las casas se destruyen. Miren, aquí vamos a cruzar la Winston Churchill. Miren el letrero ahí de la Winston Churchill y voy a tomar esta parte del Distrito Nacional. Desde que yo salgo de aquí, de Piantini, ya estoy entrando a esta parte que es el ensanche Evaristo Morales. Miren este sector. Ustedes están viendo todo esto lleno de edificios y aún así se siguen construyendo más. Miren uno ahí en construcción. Ese edificio que está en construcción es el resultado de una casa como esa que vemos en la esquina. Ustedes están viendo ahí. En esta zona del Distrito Nacional hay casas como esa que dentro de poco no veremos, porque esa casa pronto estará destruida para construir ahí una torre igual que la que ustedes están viendo. Entonces, si usted quiere comprar un apartamento en esta zona del Distrito Nacional, usted tiene que entender que los precios de por aquí no son los mismos precios del área de la Jacobo Marluta. Por eso es que yo insisto, miren estos edificios, miren a su alrededor, observen todo esto como se ve aquí. Esto es una zona excelente del distrito. Distrito Nacional. Esta zona ya ha tomado un valor. Miren, ahí se está construyendo otra torre. Mírenla ahí. Ahí hay otra torre en construcción. Esto está tomando cada día más valor porque por aquí todavía quedan casas. Y en la medida en que queden menos casas, como esa de la esquina, que también pronto la veremos destruida, aunque ustedes la vean así grande, en un futuro no lejano eso lo tumbarán y harán otro. Miren esa casa ahí donde está ese negocio. En un futuro eso también dejará de ser una casa para convertirse en una torre porque el crecimiento de la zona es vertical. Es una zona donde hay un crecimiento vertical muy importante y los edificios de por aquí son solamente construidos en los lugares que hoy en día hay casas. Entonces aquí en este lugar del Distrito Nacional, en el ensanche Evaristo Morales, yo les voy a mostrar tres proyectos. Oigan bien, tres proyectos que tengo aquí en venta en este magnífico lugar. Uno de ellos es la torre Andrea Victoria, que es esa torre que vemos ahí al frente. En esa torre que está ahí, en la torre Andrea Victoria, ahí yo tengo apartamentos disponibles de uno, de dos y de tres habitaciones. Ahí a mi derecha, en esa torre que se está construyendo ahí, que es la torre Gabriela, ahí yo también tengo apartamentos disponibles y aquí al lado de la Andrea Victoria, entre esos dos edificios que ustedes están viendo aquí, es decir, entre la Andrea Victoria y ese edificio marrón que se ve ahí, ahí también yo tengo apartamentos disponibles. Entonces, en esta parte del Distrito Nacional, en el Evaristo Morales, para los que quieren comprar en el Evaristo Morales, yo tengo esos tres proyectos de apartamentos disponibles para usted. Les voy a mostrar un video de los apartamentos de la torre Andrea Victoria y también les voy a mostrar informaciones de los otros dos proyectos. Después de eso, hacemos una breve pausa y venimos con más en País al Día. Hola mi gente, estoy en la calle Rafael Augusto Sánchez, del ensanche Evaristo Morales. Y ese edificio que ustedes están viendo ahí, Andrea Victoria, en ese edificio nuevo, ahí yo tengo apartamentos disponibles de una, de dos y de tres habitaciones. Vamos a ver las bellezas de esas habitaciones, las facilidades del edificio y vamos a entrar ahora al mismo para enseñarles. Miren la calle, esta es la Rafael Augusto Sánchez, observen el vecindario, una zona poblada completamente de edificaciones y vamos a ver el edificio por dentro. Entramos aquí por el lobby del edificio. Tiene su lobby climatizado, como pueden observar, un lobby completamente climatizado, moderno, amplio. Vamos a ver ahora la parte de los estacionamientos. Este edificio tiene dos ascensores de última generación, planta eléctrica full, que mueve todo lo que hay aquí. Tiene cuatro niveles de parqueo. Por aquí les muestro algunos de los estacionamientos que tiene el edificio. Este es el primer nivel. Este es el primer nivel de estacionamiento. Son dos y tres parqueos techados por apartamento. Usted sigue para acá. También tiene lockers especiales para los apartamentos. Miren el área, cuatro niveles de parqueo. Es un proyecto excelente. Vamos a ver los apartamentos. Por estos ascensores de última generación, que abren de ambos lados los ascensores, podemos subir a los diferentes apartamentos. El edificio tiene planta eléctrica full. Y esta es una zona excelente aquí en el Distrito Nacional, en el Evaristo Morales. Este ascensor de última generación, viene para acá, se abre hacia aquel lado y hasta este lado nos llevará al octavo piso, que es desde donde vamos a mostrarles los apartamentos. Décimo piso. Como ven, ahora llegamos al décimo piso y el ascensor abre por ambos lados. Por ese lado y por este lado. Y vamos a ver la terraza que hay aquí en este nivel. Saliendo del ascensor, venimos por estas escaleras aquí en el décimo nivel y subiéndose estas escaleras, vamos a llegar a unas terrazas privadas que tienen los apartamentos donde usted puede construir lo que quiera. Vamos a ver la terraza. Esta es una de las terrazas que tienen disponibles los apartamentos. Miren qué belleza. Vengan a ver, mi gente. Miren. Esta terraza enorme es parte de su apartamento. Aquí usted puede poner lo que quiera. Miren la vista. Observe. Miren al alrededor. Aquí en esta terraza, si usted quiere construir otro apartamento, lo construye. Si usted quiere pecharlo, si usted quiere poner un jacuzzi, habitaciones, baños, lo que usted quiera aquí en este último nivel de este magnífico edificio aquí en el ensanche Evaristo Morales. ¿Qué les parece la vista? Imagínese usted en un jacuzzi aquí disfrutando de esta belleza. Ven a ver, María. Ven, muéstrale. Muéstrale todo esto a la gente. Miren qué belleza. Todo el gran Santo Domingo. Todo el Distrito Nacional. Todo el Distrito Nacional. Se ve desde aquí. Ven por aquí, María. Muéstrale. Muéstrale a la gente. Para que disfruten de esta espectacular vista de toda la ciudad, de todo el Distrito Nacional. Y esto puede ser suyo como parte del apartamento que usted compre aquí en este magnífico proyecto. Vamos a ver ahora uno de los apartamentos. En el octavo piso del edificio tenemos disponible este apartamento, el apartamento 8A. Vamos a verlo para que ustedes tengan una idea. Aquí tenemos un recibidor. Seguimos al área de sala comedor. Aquí tenemos la parte de sala comedor. Aquí tenemos un medio baño de visitas. Medio baño de visitas. Vamos a ver el balcón para que ustedes vean la vista que tenemos desde el balcón de este apartamento. Este es el balcón. Y eso es lo que usted va a ver. Edificios. Estamos en el ensanche Baristo Morales. Y esta es la vista del Distrito Nacional que usted tiene desde su apartamento. Vamos a ver las habitaciones. Pero antes les enseño la parte que a mí más me gusta. La de la cocina. Aquí tenemos una cocina. Una cocina moderna de las que se gusta hoy en día. La cocina modular. Con sus espacios para su nevera, sus gabinetes. Por aquí venimos al área de lavado. Esta es el área de lavado. Y aquí tenemos el cuarto de servicio. Un cuarto de servicio completo con su baño. Entonces, aquí estamos en el área de las habitaciones. Este es el closet de la ropa blanca. Aquí tenemos una habitación. Todas las habitaciones. Las tres habitaciones tienen su baño privado. Esta habitación. Les muestro a mí. Y este es el baño de esta habitación. Y este es el closet. Aquí está el closet. Fíjense que todo es muy bonito, moderno. En color blanco. Vamos a ver ahora otra de las habitaciones de este apartamento. Tenemos aquí esta habitación. Bastante amplia también. Con su baño. Miren bien. Qué vista. Usted tiene. Desde esta habitación. En el octavo piso. Aquí en este proyecto. En este edificio. Que está disponible. En el Evalisto Morales. Este es el baño. De esta habitación. Y vamos a ver la tercera habitación. En este excelente. Apartamento. En este proyecto. En Santo Domingo. Distrito de la Tierra. Esta es la habitación principal. Una habitación grande. Con un walk-in closet. Ahí tenemos. El baño. Este es. El baño. Un baño moderno. Baño moderno. Y aquí. Este es. El walk-in closet. Como ven. Un walk-in closet. Bastante grande. Una era. Tienen todos. La preinstalación. Para el aire acondicionado. Para su. Televisor. Todo. Todo está. Previsto. Todo está bien. Establecido. Aquí. Entonces. Estamos. En el octavo piso. Ahora les voy a mostrar. Uno de sexto piso. Vamos a ver. Aquí. En el sexto piso. También. Saliendo del ascensor. Miren. El numerito seis. Ahí está. El número seis. Tenemos disponible. Este apartamento. Es. El. Seis. Se. Vamos a verlo. Aquí. Acapitito. Como ven. Las características. Son iguales. Sala comedor. El medio baño de visita. La cocina. Con su. Cuarto de servicio. Por aquí. Tenemos. La cocina. Con. El cuarto de servicio. Miren. La cocina. Miren. El área. Que ya conocemos. El área de lavado. Y. El cuarto de servicio. Completo. Y. Tiene también. Tres habitaciones. Una de las cosas. Que me gusta. En todos. Son. Númeres. Es la vista. O sea. Aquí también. Desde el sexto piso. Este apartamento. Está disponible. Usted tiene. Una vista. Hermosa. De la casa. De la ciudad. ¿Verdad? De la capital. Vamos a ver rapidito. Las habitaciones. Y desde aquí. Me voy a decir. Usted ya sabe. Que en este. Edificio. Listos. Prácticamente. Para la entrega. Tenemos. Apartamentos. De tres habitaciones. Como este. Con dos baños. Miren. Aquí tenemos. El trozo. De la copa blanca. Aquí tenemos. Esta amplia. Abilación. Principal. Esta es. La habitación principal. Miren. La amplitud. De esta habitación principal. Aquí está. El walk-in closet. Aquí está. Su baño. Y lo que resta. Esta habitación. Son. Las otras. Dos habitaciones. Cada una. Con su baño. Esta es. Otra habitación. Son tres habitaciones. Cada una. Con su baño. Este es el baño. Este es la habitación. Vamos a ver la otra. Aquí tenemos. La otra habitación. También. La santa grande. La habitación. La santa grande. Con su baño privado. Estamos en el segundo piso del edificio. Y aquí es. Donde está el área social. Les voy a mostrar. El área del gimnasio. Este es el gimnasio. Que está climatizado. Estará climatizado. Con todas sus maquinarias. Para hacer ejercicios. Su televisor. Su aire acondicionado. Todos los redes. Y vamos a ver ahora. Esta parte magnífica. Esto es una terraza. Esto es una terraza. Que hay aquí. Hermosa. Imagínense cuando esto esté. Completamente terminado. Y aquí. Hay una piscina panorámica. Eso que ven ahí. Es una piscina panorámica. Con cristales. Que estarán al borde. De ahí. De ese nivel. Verá. Para que usted tenga la belleza. De este magnífico edificio aquí. Y aquí está el baño. Tiene baño. Para damas. Y caballeros. Y la ducha. Para las personas. Que se van a bañar. En la piscina. Así que si usted quiere ser. Uno de los profesarios. En este magnífico edificio. Ya usted sabe lo que tiene que hacer. Y desde la vista. Para que ustedes se la imaginen. Venga. Vamos a despedirnos. Desde la vista. Que usted tiene aquí. En este sexto piso. En este magnífico edificio. Aquí. En el Sánchez. El Aristo Morales. Son. Apacamentos. De tres habitaciones. Con tres bajos. Medio baño de visita. Sala. Corredor. Cocina. Falcón. Como este. Dos y tres habitaciones. Terraza privada. En el techo. La que ya vimos. Todo eso. Está a su disposición. Aquí. En el Distrito Nacional. Usted me llama ahora. Al 809. 9-7-4-25-6-5. María. Voy a dar la vuelta por aquí. Para que los amigos vean. La vista de este lado. Que usted se imagina. O mirando allí. Hacia. Donde está. La Winston Churchill. O cualquier zona. Del Distrito Nacional. Que usted quiera ver. Llámame ahora. 809. 9-7-4-25-6-5. Vento apartamentos. En el condominio. Hablo. Un proyecto. Con amplio lobby. Gimnasio. Climatizado. Y equipado. Salón para actividades. Terraza destechada. Ascensor. Planta eléctrica. Gas común. Un edificio. De siete niveles. Ubicado en el ensanche Maristo Morales. Con apartamentos de una y dos habitaciones. Con sala. Comedor. Cocina. Balcón. Habitaciones con sus baños. Medio año de visitas. Cuarto de servicio completo. Uno y dos parqueos. Precios. Desde 108 mil dólares en adelante. Separación. 10%. Llama ahora. Al 809. 9-7-4-25-6-5. Vendo apartamentos en el residencial Gabriela 36. Un moderno edificio ubicado en el ensanche Baristo Morales del Distrito Nacional. Apartamentos desde 118 hasta 185 metros de construcción. Con dos y tres habitaciones. Dos y medio y tres y medio baños. Vestidora en la habitación principal. Cuarto de servicio. Sala. Comedor. Cocina. Balcón. Puertas en madera preciosa. Parqueos techados. Portón y planta eléctrica. Intercom. Cámaras de vigilancia. Pisos en porcelanato. Área de lavado. Pozo tubular. Techos en yeso. Baño para conceles y serenos. Precios. Desde 140 mil dólares. Inicial. 50% y 50% entrega. Llama ahora. Al 809-974-2565. Atención New York. Todas las noches de 8 a 10 pm en el 107.9 FM del dial. Vean y escuchen el programa Entre Bachata y Merengue. En la emisora Cane y Digital. La Contagiosa de Nueva York. Pueden escucharlo también a través del Libio.com. Emisoras cibernéticas. My Tuner Radio. La página oficial Cane y Digital 107.9 FM. Suscríbanse al canal de YouTube Cane y Digital RPB. El romperrutina. Fran Cane y del Pino. Pidan su música favorita al 347-597-8064. Seguimos en este programa especial de País al Día. Hoy dedicado al Distrito Nacional. Algunas partes del Distrito Nacional. Estoy en la 27 de febrero. Detrás de mí está la calle Carmen Mendoza. Y ahora voy a bajar por la de Filló. Miren, la de Filló. Esto aquí, Distrito Nacional, 27 de febrero. Ustedes recuerdan que yo le dije que esto era antes todo Monte y Culebra, ¿verdad? Que cuando Felimón estaba haciendo la casa ahí detrás del Colegio Quisqueya. Teníamos que dejar el vehículo y bajar a pie porque no se podía, ¿eh? Entonces ya estamos aquí en Bellavista. Estamos en la de Filló. Bajamos desde la 27 de febrero. Miren ahí los edificios del Mirador. Esos son los edificios que están en la avenida Anacaona. Y bajando por aquí vamos a tomar la calle Gaspar Polanco. Doblando por aquí en la Gaspar Polanco. Yo tengo un apartamento, un edificio donde quedan algunos apartamentos disponibles. Miren esto. Esto es Bellavista. Esta es la Gaspar Polanco. Y hace unos años atrás esto era Arrabales, Monte y Culebra, como digo yo. Y miren hoy, mi gente. Entonces, si usted quiere invertir en un apartamento en el Distrito Nacional, en ese edificio blanco que ustedes están viendo ahí, que se llama Isabela 4, ahí yo tengo apartamentos disponibles. Residencial, condominio, en el condominio Isabela 4, en ese edificio que ustedes están viendo ahí, ahí yo tengo apartamentos disponibles que se lo voy a mostrar a continuación. Pero antes, déjenme decirle, mi gente, que aquellos de ustedes que quieran invertir en el Distrito Nacional, un apartamento excelente, en una zona excelente, aquí en Bellavista, pues yo también lo tengo. Si usted lo quiere nuevo, ese. Pero si lo quiere de medio uso, vamos a ver uno que yo tengo de medio uso. Y le voy a mostrar el edificio donde está ubicado, ahí al ladito de los transformadores. Vamos a verlo y continuamos después, viendo el video de este apartamento. Y hacemos una pausa, pero primero le voy a mostrar ese lugar donde está ese apartamento. Hola, mi gente, estoy en Bellavista Distrito Nacional y ese edificio que ustedes están viendo ahí es la Torre Isabela 4. Ahí tenemos apartamento de tres habitaciones que vamos a mostrarles ahora. Miren la belleza del edificio. Quedan apartamentos disponibles todavía. Esto está casi terminado. Vamos a mostrarles el área del parqueo y para que veamos uno de los apartamentos. Vamos hacia allá. Aquí estamos, aquí estamos en parte del parqueo techado. Miren, toda esta área del parqueo techado y por aquí tenemos también más parqueos techados. Los apartamentos de aquí tienen dos y tres parqueos por apartamento. Vamos a ver ahora uno de los parqueos, uno de los apartamentos. Estamos en el área de los apartamentos. Miren, esos dos ascensores que ustedes están viendo ahí son dos ascensores de última generación que nos llevan hacia el techo donde está el área común del edificio. Una espectacular área común con una vista maravillosa de todo lo que es esta zona del Distrito Nacional. Y les voy a mostrar este apartamento. Aquí hay diferentes tipos de apartamentos. Vamos a mostrarles este. Miren, usted entra por aquí y se encuentra con el baño de visitas. Ese es un medio baño de visitas que tenemos ahí disponible. Entonces, seguimos para acá y nos encontramos con el área de sala comedor. Sala comedor con su balcón. Sala comedor balcón. Aquí viene la parte de la cocina. Una cocina amplia con desayunador. Este es uno de los poderos de los diferentes tipos de apartamentos que hay aquí. Todos con sus cuartos de servicio. Es el área de lavado. Área de lavado. Y por aquí venimos al cuarto de servicio. Un cuarto de servicio con su baño. Ahí tenemos el baño. Cada apartamento de los que quieran disponibles tienen tres habitaciones con tres y medio baños. Más que el cuarto de servicio. Vámonos ver ahora la parte de las habitaciones. Entrando por aquí nos encontramos con este clóset. Todo con terminación de primera. Y pasamos a una de las habitaciones. Esa es una de las habitaciones con su baño. Como les dije, tres habitaciones cada una con su baño. Miren la amplitud de las habitaciones y la terminación de los clósetes. Vamos a ver otra de las tres habitaciones que tiene este magnífico proyecto. Esto es el apartamento. Aquí tenemos otra habitación. Otra habitación bastante ángel. Otra habitación bastante ángel con su baño. Fíjense en la modernidad de los baños. Son baños modernos los que hay aquí. Y vamos a ver ahora otro apartamento. Otra habitación. Aquí tenemos el baño de esta habitación. Y aquí tenemos lo que es la habitación. Como les dije, tres habitaciones. Cada una con su baño en este magnífico residencial que se llama Isabela 4. Aquí en Bellavista del Distrito Nacional. Son diferentes modelos de apartamentos. Diferentes tipos de apartamentos. Si usted le interesa uno, me llama para ver cuáles quedan disponibles. Y usted pueda tener la oportunidad de tener su apartamento aquí en Bellavista, en el Distrito Nacional. 809-974-2565. Llámeme ahora. Hola mi gente. Estoy en Bellavista. Cerquitita de los transformadores de la Rómulo de Tancur. Y este apartamento, esta belleza. Esta belleza de apartamento de 135 metros de construcción. Yo lo estoy vendiendo. Este es el área de la sala comedor. Aquí tenemos medio baño de visitas. El apartamento tiene tres habitaciones con dos baños, cuarto de servicio y también tiene medio baño de visitas. Entrando entonces por este pasillo, vamos a ver las interioridades del apartamento. Comenzamos por el área de la cocina. Como ven, una cocina bastante amplia. Con sus gabinetes. Todo en caoba. Todo de madera preciosa. Por aquí pasamos al área de servicio. Tenemos cuarto de servicio y área de lavado. Y por ahí se sale a las escaleras de emergencia. Aquí usted tiene el cuarto de servicio. Y vamos a ver entonces las habitaciones. El apartamento, como les dije, tiene tres habitaciones. Con dos baños, sala, comedor, cocina. Tiene medio baño de visita. Este es un clóset de ropa blanca. Aquí tenemos una habitación. Una de las habitaciones, cada una con su clóset. Este es el baño de las dos habitaciones secundarias. Esta es otra habitación secundaria. Tiene 135 metros de construcción. Esta es la habitación principal que tiene su baño. Una habitación principal amplia, bastante grande. Con su clóset en caoba. Y este es el baño de la habitación principal. Ahora voy a mostrarles el edificio y el área. Para que ustedes tengan una idea de donde estamos ubicados. En este edificio aquí. En este edificio que ustedes están viendo ahí. En el tercer piso. Es donde está el apartamento que les estoy mostrando. Miren. Esta avenida que ustedes están viendo ahí. Es la Rómulo Betancur. Rómulo Betancur. Ahí están los transformadores. Este es el edificio. Si a usted le interesa. Me llama al 809-974-2565. El precio es 5.950.000 pesos de oportunidad. Llámeme ahora. Vendo apartamentos en Bellavista del Distrito Nacional. En un proyecto con 6 niveles de apartamento y 2 niveles de parqueos techados. Con un espectacular área común ubicada en la azotea. Que tiene gimnasio climatizado y equipado. Amplio salón para actividades con bar. Área de juegos para niños. Enorme terraza destechada. El edificio tiene un amplio lobby climatizado y amueblado. Dos ascensores. Planta eléctrica. Gas común. Apartamentos de 3 habitaciones desde 143 hasta 168 metros de construcción. Con 3 y medio baños. Sala. Comedor. Cocina modular. Balcón. Cuarto de servicio. 2 y 3 parqueos. Terminación de primera. Precios desde 156.000 dólares. Separación 10%. Llama ahora al 809-974-2565. Continuamos. Continuamos con este programa especial de País al Día. Estoy ahora en la Rómulo Betancourt. Miren, ahí está el Downtown Center. Downtown Center que está en la Núñez de Cáceres. Esquina Rómulo Betancourt. Y estoy mostrándoles a ustedes parte de lo que es el Distrito Nacional y de cómo ha crecido. Miren ese señor Mor que hay ahí. Cómo ha crecido el Distrito Nacional para aquellos que recuerdan lo que era esto hace unos años. Yo recuerdo que yo venía al seminario que está aquí a la derecha. Desde allá, desde el Ensanche Luperón, cuando yo estaba estudiando aquí el bachillerato. Y esto era lo más lejos del mundo, Dios mío. Venir del Ensanche Luperón aquí al seminario, que es esa pared que ustedes están viendo ahí a la derecha. A mi derecha. Eso es el seminario. Y esto era lo más lejos del mundo cuando yo me montaba en un vehículo público para venir desde el Ensanche Luperón hasta esta parte. Si miran hacia allá, por donde van los vehículos ahí en dirección, están dirigiéndose hacia el túnel de la Núñez de Cáceres. Por encima del túnel está la avenida Anacaona. Y después del túnel está la avenida de la Salud. Voy a tomar por aquí para dirigirme hacia Los Cacicascos. Una zona del Distrito Nacional que hace unos años, quizás 30 años, esto era Monte Culebra. Y miren hoy, mi gente, cómo se ha transformado esta parte del Distrito Nacional. Y voy a recorrerles nada más la avenida Enriquillo. Por aquí todavía es avenida Sarasota. La Sarasota, que todos la conocen más como la Sarasota, se convierte en la avenida Enriquillo. Y eso es ahí Los Cacicascos. Una zona del Distrito Nacional privilegiada. Y esto es lo que era antes la Jacoba Luta. A mi izquierda, por aquí, ya llegamos a la parte de lo que es la avenida Anacaona. Aquí hay un parquecito muy bonito que la gente usa para la recreación, ¿verdad? En esta parte de Bellavista. Todavía esto por aquí es Bellavista. Esto sigue siendo Bellavista. Y se convierte en Los Cacicascos después de que uno cruza la privada. La privada, si no me equivoco, está la zona. Entonces, todo esto por aquí, hace unos años, era Monte Culebra. Yo recuerdo que tengo un amigo que se llama Joaquín Lee, Joaquín Lee Brito, que vivía en una de estas casas. Y cuando nosotros veníamos a estudiar, que estábamos en la universidad, en una de esas casas, que ahí, miren, en esa parte no se pueden hacer edificios. Esa es una de las cosas que yo no entiendo. Aquí a mi izquierda, en esas casas, yo creo que ahí era la que vivía Joaquín o allí en la que estaba allí atrás. Ahí no se pueden construir edificios. Es una locura del ayuntamiento. Tienen que cambiar eso porque esto está rodeado de aquí. Aquí, aquí donde está el dealer, ahí era la casa de Joaquín Lee Brito, mi hermano, mi amigo, que estudiamos juntos en la UAS. Y estamos hablando de eso en los años 74, en adelante por ahí. Y hoy, miren cómo se ha movilizado, se ha movido esto. En ese tiempo no existía un solo de esos edificios. No había uno solo de esos edificios. Y miren, aquí comienzan Los Cacicascos. Miren esa red, esa línea de modernos edificios que hay ahí disponibles. Entonces, aquí yo también tengo apartamentos en venta. Para aquellos de ustedes que quieren invertir en el Distrito Nacional, que quieren tener un apartamento en una zona privilegiada del Distrito Nacional, pues yo también los tengo. Porque yo tengo apartamentos para todas las posibilidades. Para los que no pueden comprar un apartamento por aquí, yo les tengo la mejor zona para invertir, que como les he dicho, es el área de la Jacobo Maluta, donde hay apartamentos de bajo costo todavía. E insisto, todavía, porque es que yo recuerdo cuando esto era Monte y Culebra. Y las ciudades van desarrollándose en la medida en que se van construyendo. Esto que era Monte y Culebra por allá por los años 70, miren lo que es hoy en día. Esta es una zona privilegiada del Distrito Nacional. Y así mismo será en un futuro la zona de la Jacobo Maluta. Entonces, mi gente, la inversión en bienes raíces, sin lugar a ninguna duda, es la mejor que usted pueda hacer en cualquier parte que la haga. No importa que lo que usted compre hoy sea Monte y Culebra. En un futuro se puede poner como está esta zona del Distrito Nacional, que hace unos años, como les he dicho en muchas ocasiones, era Monte y Culebra. Y que hoy en día, esta zona por aquí privilegiada de los Cacicazgos, al lado de la avenida Anacaona, donde está el Parque Mirador Sur, es uno de los lugares más caros del Distrito Nacional. Y aquí delante, yo tengo apartamentos que están a muy buen precio. Yo tengo apartamentos aquí delante que están a muy, muy buen precio. En un edificio de estos, que están aquí a mi izquierda, en ese edificio que está ahí a mi izquierda, en ese edificio que ustedes están viendo ahí, ahí yo tengo apartamentos disponibles. Y voy a aprovechar este momento para mostrarles ese edificio, los apartamentos que tengo disponibles, y para venir con el final del programa. Un poquito más adelante, de aquí está el Supermercado Bravo, para que se ubiquen donde estamos, en la avenida Enriquillo. Y va el anuncio, ¿verdad?, para el Supermercado Bravo, pero es para que se ubiquen, miren, ahí está el Supermercado Bravo. ¿Se están dando cuenta? Esto es una zona privilegiada, mi gente, del Distrito Nacional. Así que vamos a ver el video del edificio de los apartamentos que yo tengo disponible aquí en la calle Enriquillo, en la avenida Enriquillo, en el Distrito Nacional. Hacemos una pausa y venimos con el final del programa. Adelante. Hola, mi gente, estoy en la avenida Enriquillo, en el sector de los Cacicazgos, la zona más exclusiva del Distrito Nacional de esta avenida, que ven aquí, es la avenida Enriquillo, de todo este magnífico sector aquí en el Distrito Nacional. Y en este edificio, en ese edificio, para estrenar, estoy vendiendo apartamentos. Tiene sus parqueos techados, seguridad 24 horas, es una zona magnífica. Así que vamos a ver los apartamentos. Mientras tanto, les muestro, entrando por aquí, ustedes pueden ver el área de parqueo. Seguimos por aquí. Vamos a entrar aquí, al área del lobby, para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Miren, por esa puerta, se pasa a los parqueos techados que tenemos aquí. Parqueos techados. Por aquí, entramos al lobby del edificio. Miren, por aquí abajo, los parqueos techados. Tienen parqueos techados abajo y parqueos arriba. O sea, tenemos varios niveles de parqueo. Por aquí venimos al área del lobby. Y ahora vamos a subir a ver los apartamentos. Por aquí tenemos el lobby. Fíjense, un lobby climatizado. Que tenemos aquí. Lobby climatizado. Y aquí están los ascensores de última generación con su jardín. Un edificio muy bonito. Vamos a ver los apartamentos ahora. Salimos del ascensor y vamos a ver, estamos en el sexto piso. Vamos a ver uno de los apartamentos disponibles. Miren, entrando por aquí acá, tenemos este apartamento disponible. Que tiene su baño de visitas. Ahí, desde que usted entra a su baño de visitas. Vamos a ver, estamos aquí en el área de la sala. Vamos a ver, vamos a ver primero la cocina. Aquí tenemos una cocina moderna, amplia. Esta es la cocina con su despensa. Miren la cocina muy bonita, ¿verdad? Y con una vista preciosa. Estamos en el sexto piso. Esta es la despensa. Se le deja así para que usted la ordene como guste. Y aquí tenemos el área de lavado. Área de lavado. Y el cuarto de servicio. Tiene su cuarto de servicio completo. Cuarto de servicio completo con su baño. Vamos a ver ahora el área de las habitaciones. Este apartamento tiene tres habitaciones. La habitación principal con su baño y un walking close. Pero vamos primero a ver la parte de la sala. Aquí tenemos la parte de la sala. Miren esto. Estamos en la sala en el sexto piso. Y observen la belleza del área. Los edificios. La claridad, la amplitud. Cristales por todas partes para que usted pueda ver los alrededores. Esto es lo que se ve desde su balcón aquí en la avenida Enriquillo. Este es el Distrito Nacional. Vamos a ver las habitaciones. Aquí tenemos tres habitaciones con dos baños. Vamos a ver primero en esta habitación. Cuando usted entra al área de las habitaciones tiene un espacio. ¿Verdad? Y tiene su puerta para la privacidad. Es decir, usted cierra esta puerta y usted tiene la privacidad. Esta es una habitación. Esta habitación también con su ventanada. Además, tiene un walk-in closet. Miren ahí el walk-in closet de esta habitación. Por aquí tenemos otra habitación. Pero antes les muestro el closet de la ropa blanca y donde está el calentador. Aquí tenemos otra habitación. Con su amplio closet. Miren qué bonito. Su vista, hermosa. Tienen todos la preinstalación de los aires acondicionados. Y por aquí venimos al baño de estas dos habitaciones. Y esta es la habitación principal. Una habitación principal amplia. Que tiene su bañera de luz. Su bañera amplia, moderna, para sentarse ahí. Su baño. Y por aquí tenemos el closet. El walk-in closet de la habitación principal. Este es un apartamento de sexto nivel. Aquí en este edificio hay un habitación riquillo en los casicascos. De aquí vamos a ver otro de los apartamentos. Seguimos en el sexto nivel de este edificio. Y vamos a ver este otro apartamento que está disponible. Este es más grande que el que vimos anteriormente. Noten el área desde que ustedes entran aquí a la parte de la sala. Una sala enorme. También con su vista de la ciudad. Con sus ventanares. Vamos a ver la parte del comedor. Tienen aquí el área del comedor. Noten todo el espacio que tenemos aquí que es enorme. Y aquí venimos a la parte de la cocina. Aquí venimos el área de la cocina. Una cocina también moderna, amplia. Con su área de lavado. Y su cuarto de servicio. Aquí está el área de lavado. Y ahí tenemos el cuarto de servicio completo con su baño. Vamos a ver ahora las habitaciones. Vamos a ver las habitaciones. Son tres habitaciones grandes las tres. Pasamos por aquí a lo que es el baño de visitas. Ahí tenemos el baño de visitas. Y entramos al área de las habitaciones que también tiene su puerta. Para usted tener su privacidad. Usted cierra ahí. Y ya usted está en el área de las habitaciones. Entramos a esta habitación. Esta es una habitación secundaria. Con sus clósetes. Con sus clósetes de madera preciosa. Es de caoba. Las puertas son en caoba. Terminación de primera. Todos seguimos por aquí. Este es el clóset de la ropa blanca. Y el calentador. Pasamos al baño de las habitaciones secundarias. Fíjense que la bañera es de esta bañera moderna. Que usted se puede sentar y acomodar. Y esta es otra habitación. Otra habitación también. Con sus clósetes de madera preciosa. Y vamos a ver ahora la habitación principal. Esta es una habitación principal enorme. Miren la amplitud. Miren la amplitud de esta habitación principal. Y observen la belleza que usted va a ver dentro de su habitación principal. Aquí en el área de los Cacicascos. En el Distrito Nacional. Este es el baño de la habitación principal. Y aquí tenemos el walking plaza. En este edificio. Listo. Con esa vista. Miren desde aquí. Vamos a ponerlo aquí para que la luz nos permita hacer la vida. Esto para la camarera. Para que se vea bien. Con esta vista. Con esa belleza. Que allá se ve el mar. Por aquí se ve el mar también. Me despido de ustedes. Si usted quiere vivir en el Distrito Nacional. En los Cacicascos. En la mejor zona del Distrito Nacional. Usted me llama ahora al 809-974-2565. Atención New York. Todas las noches de 8 a 10 pm. En el 107.9 FM del dial. Vean y escuchen el programa. Entre bachata y merengue. En la emisora Caneí Digital. La contagiosa de Nueva York. Pueden escucharlo también a través de Livio.com. Emisoras cibernéticas. MyTuner Radio. La página oficial Caneí Digital 107.9 FM. Suscríbanse al canal de YouTube. Caneí Digital. RPB. El romperrutina. El romperrutina francana y del pino. Pidan su música favorita. Al 347-597-8064. Continuamos con este programa especial de País al Día. Hoy dedicado a algunas partes del Distrito Nacional. Para que ustedes vean cómo ha cambiado todo esto. Sobre todo los que viven allí en de los mares. Los que hace años que no andan por esta parte de su país. O que ya no se recuerdan de cómo es esto. Miren, estoy en el estacionamiento del Hotel Dominican Fiesta. Aquí está el Hotel Dominican Fiesta. Y desde aquí los voy a llevar a dar una vueltecita por la avenida Anacaona. Para que vean cómo se ha convertido esto, Dios mío. En una ciudad de rascacielos. Si podríamos decirle así. Vamos a bajar por aquí hacia la avenida Anacaona. Miren, miren los edificios. Vayan observando los edificios que están aquí al lado del Hotel Dominican Fiesta. Es para que se ubiquen, para que tengan un punto de referencia. Y los que tienen muchos años que no vienen por esta parte del Distrito Nacional. Disfruten de lo que es la capital de la República Dominicana. Y vean cómo ha crecido esta ciudad. Y cómo lo que ayer era monte y culebra. Hoy es esto. Miren, mi gente, miren. Esta es una calle que va paralela a la avenida Anacaona. Miren cuántos edificios. Y aquí al frente está el Parque Mirador Sur. Un parque que yo camino todos los días. Aquí yo hago ejercicios todos los días. Junto con Gigante. Con mi amigo, mi mascota, mi hermano, mi hijo. Gigante. Y que la gente lo utiliza para su esparcimiento. Miren cuántos vehículos hay estacionados. Aquí en esta avenida Anacaona. Esas son personas que están disfrutando del Parque Mirador Sur. Y sigan disfrutando ustedes de estas redes rascacielos de altos edificios que hay aquí en la avenida Anacaona. Esto cuando Balaguer construyó por aquí las embajadas. Esto era monte y culebra. Qué visión tuvo Joaquín Balaguer, Dios mío. Y esos edificios todos tienen una vista magnífica hacia el mar. Miren una torre ahí en construcción. Miren otra torre allí en construcción. Yo a las casas que veo por aquí. Cuando las veo, le digo, va, va y casita. Porque son casas que con el tiempo desaparecerán todas. Aunque ustedes las vean así, que son muy bonitas. Llegará el momento en que las van a tumbar. Todas para seguir. Miren, ahí había una casa enorme. Ya solamente está el solar. Ahí van a hacer otra torre. Miren esa torre como se ven ahí. Entonces, todo esto es el crecimiento extraordinario que ha tenido el Distrito Nacional en una zona que antes era solamente monte y culebra. Y que hoy en día se ha convertido en la zona más privilegiada del gran Santo Domingo. Y desde aquí yo voy a pararme para despedirme de ustedes delante de esta torre en construcción porque ya país al día tiene que llegar al final por el día de hoy. El programa de hoy ha tenido el programa de hoy ha tenido un objetivo de mostrarles a ustedes, demostrarles a ustedes cómo se ha desarrollado el Distrito Nacional en aquellas zonas donde antes era monte y culebra. Y para que ustedes comparen este crecimiento con mi insistencia de que todavía ustedes están a tiempo de comprar apartamentos de bajo costo en las áreas de la Jacobo Mazluta y donde se va a desarrollar la ciudad. Que si según lo que yo veo también entre las avenidas ecológica y la autopista San Isidro en un futuro no muy lejano, entre esas dos avenidas también vamos a tener un desarrollo inmobiliario extraordinario. Gracias de corazón, mi gente, por estar con nosotros aquí en País al Día. Si Dios lo permite, la semana que viene nos vemos en una entrega más de País al Día. Gracias por ver el video.